Despacio, despacio, sí. Gracias por ver el video. 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 Bueno, al final la incertidumbre nos acompaña, un poquito de nervios también, pero tenemos la confianza de los segovianos, la confianza que nos han ido trasladando a lo largo de estas dos semanas. Y yo creo que el trabajo de cuatro años, el esfuerzo adicional de estas dos semanas se va a ver reflejado en los resultados de esta noche y que, como les digo, van a ser el principio del cambio para Segovia y la transformación de nuestra ciudad. Gracias, buen día. A ver cómo están las papeletas aquí. Gracias. 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 Gracias.